Como siempre. Muchísimas gracias, muchísimas gracias chicas. Nos vamos despidiendo, chicos. Nos vamos despidiendo desde acá también. Ustedes saben que hoy particularmente resultó ser el cumpleaños de Martín, que es este jovencillo que está a mi lado. Mirá la sonrisa que tiene Oreja. Feliz cumpleaños, Martín. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Para vos también. Dulzura y están acá a parte de sus compañeros a punto de empezar el festejo porque tenés una torta muy bonita con un auto. Contento, feliz. Nos vamos despidiendo, chicos. Esta es la Fundación Pupi Sanetti y en el día de hoy la hemos podido conocer un poquitito más. Recuerden, tiene su página en internet, tienen teléfonos a los que quieran donar, colaborar o conocer simplemente el trabajo que aquí se hace. Yo les propongo a todos, saludamos para allá. Decimos chau. Allá, mirá. Ay, la maestra. Qué composo. Feliz cumpleaños. Gracias. Para vos también. Saludamos, chicos, desde acá. Adiós. Y le cantamos el feliz cumpleaños. Hasta mañana, compañeros.